Buenos días, lo primero de todo presentado a nuestro equipo de trabajo que está constituido por Diana Núñez, Jaime Potti, Ana Noriega y Isabel Garballo que soy yo y ha sido dirigido por Cristina Rey. Os presentamos nuestro proyecto que se titula ISO 14001-2015, análisis de los cambios y expectativas de las partes implicadas. Este es el índice que vamos a seguir a lo largo de toda la presentación y empezamos por la justificación del proyecto. Bueno, nuestro proyecto surge a raíz del proceso de renovación de la norma ISO 14001 por la Organización Internacional de Normalización. Esta norma ha tenido una gran aceptación en todo el mundo, sobre todo en España, logrando que se generalice el uso de los sistemas de gestión ambiental. Debido al alto grado de implantación de esta norma, nos surgen dudas acerca de los cambios que se esperan para la nueva versión y acerca de cómo van a afectar estos cambios en las distintas organizaciones. Por lo tanto, nuestro proyecto busca facilitar la comprensión de estos cambios y analizar las expectativas de las partes implicadas en el proceso de uso de la norma, certificación, implantación y acreditación. En referencia a los objetivos del proyecto, como objetivo general, nuestro objetivo general se centra en la revisión del cambio de enfoque de la nueva versión de la norma, así como de las principales modificaciones previstas. Para ello hemos tenido en cuenta principalmente el último borrador de la norma, a fecha de marzo del 2014, y entonces, en referencia al objetivo específico, se centra en el análisis de las expectativas de las partes implicadas. Para ello, se ha elaborado un cuestionario dirigido a un panel de expertos representantes de las diferentes partes implicadas, que más adelante Diana contará con más detalle. Y con todo ello, buscamos que este proyecto y el documento final que estará disponible para poder ser consultado, sea considerado un documento de referencia para facilitar la adaptación a los nuevos cambios a aquellas organizaciones que se encuentran en el proceso de renovar su certificado y deban adaptarse a estas modificaciones. Como una breve introducción a la norma ISO 14001, es decir, que es una norma internacional, voluntaria, que está creada por ISO y que, bueno, en la que se especifican los requisitos para la implantación de un sistema de gestión ambiental y eficaz. Además, también una característica muy particular es que puede aplicarse a todo tipo de organizaciones. Actualmente, se ha producido un aumento en el número de certificaciones debido a las exigencias del mercado, así como a una mayor concienciación por parte de las organizaciones de los impactos ambientales que generan. Según el informe de ISO del año 2012, el número de certificaciones en ISO 14001 creció un 9% con respecto al año anterior, al 2011. Con lo cual, es la segunda norma con más certificaciones en el mundo. Únicamente está superada por la ISO 9001 de calidad. En esta gráfica podemos ver la evolución del número de certificaciones en España. Vemos que, en general, cada año este número va ascendiendo, salvo en el 2011 que, debido a la crisis, se produjo un leve descenso, pero nuevamente en el 2012 volvió a subir. En esta imagen podemos ver, marcados con un asterisco en rojo, los países con mayor número de certificaciones en ISO 14001 en el año 2012, que son España, Italia, China y Japón. Y bueno, específicamente en España, el número de certificaciones fue de 20.000. A continuación, mi compañera Ana comentará el proceso de revisión de la norma ISO 14001. Bueno, como ha dicho Isabel, yo hablaré sobre el proceso de revisión que se ha llevado a cabo para la publicación de esta nueva versión de la norma. Bueno, como todos sabéis, la versión actual de la ISO 14001 fue publicada en 2004 y, dado que las normas ISO tienen un proceso de revisión cada cinco años, esta debería haberse hecho en 2009. Sin embargo, se toma la decisión de publicarla en 2015 junto con la norma ISO 9001 de calidad para facilitar la adaptación de empresas a la estructura de alto nivel. Asimismo, la ISO 45001, que deriva de la OSAS 18001, también integrará esta estructura de alto nivel. Por otra parte, los plazos previstos en este proceso de revisión son los siguientes. En el 2013 se publica el primer borrador de la norma, que da lugar en 2014 al borrador final, del que deriva el documento definitivo para, posteriormente, publicar en principio, en el primer semestre del 2015, esta nueva versión. A partir de este periodo, las empresas contarán con un periodo de adaptación a la norma de tres años. Bueno, a continuación, llevaremos a cabo un análisis de los principales cambios que se han tenido en cuenta en esta versión. Para ello, dividimos estos cambios en tres bloques. Cambios de nueva implantación, cambios de refuerzo a requisitos ya existentes y cambios más de tipo formal. Para ello, ejemplificamos lo que sería el proceso productivo de una industria láctea, teniendo en cuenta que en la norma actual, el sistema de gestión ambiental incluiría simplemente el propio proceso productivo y la parte subcontratada, como sería seguridad o limpieza. Y como parte externa, estaría influido simplemente por la legislación. Sin embargo, en esta nueva versión se amplía el rango de aplicación del sistema de gestión ambiental y se introducen nuevos conceptos, como cadena de valor o perspectiva de análisis del ciclo de vida. Aquí también tenemos que se incluyen nuevos aspectos ambientales que antes no se habían tenido en cuenta, como aprovisionamiento, transporte, distribución, consumo o gestión de residuos. Por otra parte, se introduce el contexto de la organización, que es donde se describe la propia empresa y los grupos de interés, que toman una importancia especial, ya que se tienen en cuenta sus opiniones y expectativas. Y por último, dentro de los grupos de interés, encontramos trabajadores, asociaciones ecologistas, vecinos y accionistas. Y como decía, por último, los riesgos y oportunidades es aquellos donde se explican un poco mejor los objetivos que se tendrán en cuenta a la hora de establecer el sistema de gestión ambiental. De esta forma, podremos saber si satisfacer estas necesidades y expectativas de los grupos de interés que supone una ventaja competitiva o una amenaza para la organización. En cuanto a la estructura de alto nivel, como he dicho antes, es una estructura común a todas las normas ISO que se publica a través de la guía 83, ahora denominada Anexo SL. Y surge en respuesta a una demanda creada por las organizaciones que tenían implantados varios sistemas de gestión para facilitar precisamente esta integración de todos los sistemas de gestión, disminuyendo la complejidad y aumentando la coherencia para facilitar también, pues entender mejor las acciones que se llevan a cabo en una empresa. En cuanto a liderazgo y compromiso de la alta dirección, se refuerza este requisito y se incluyen además otros compromisos que antes no se daban, como cambio climático, uso sostenible de los recursos y biodiversidad. Y a continuación, Diana terminará con esta serie de cambios nuevos. Muchas gracias, Ana. Como ha dicho, para continuar con los requisitos que se han visto reforzados en nuestra nueva versión, tenemos el de comunicación. En este caso, en la versión del 2015, la norma sí que establece el deber de comunicar externamente a las partes interesadas información sobre su sistema de gestión ambiental. No especifica qué tipo de información va a ser requerida, pero sí que pauta los siguientes criterios, si es que dé respuesta a las inquietudes de las partes interesadas. Y aquí vemos el nuevo enfoque de los grupos de interés y demás que comentaba mi compañera. Que sea comprensible para ellas, va a haber diferentes grupos y la información tiene que estar adaptada y que no se excluye información relevante. Y, por último, el requisito de cumplimiento legal también se ha visto reforzado, ya que se elimina en esta nueva versión la palabra compromiso, dejándose claro que el cumplimiento legal. Y, además, también, viendo el nuevo enfoque de grupos de interés, se van a comprometer a nuevos requisitos voluntarios que también tendrán el deber de cumplir, al igual que la legislación. Estos dos últimos requisitos no se han visto reforzados, digamos que el cambio ha sido meramente formal. Ya se estaban utilizando indicadores, simplemente se añade la palabra indicador en la redacción de la norma y, además de indicadores del desempeño ambiental, se proponen indicadores para el desempeño operativo, para el desempeño de la gestión y también para las condiciones ambientales. Y el último, de información documentada, simplemente también es un cambio en la redacción para que sea más comprensible este requisito y simplemente se aclara cómo se va a poder documentar el sistema de gestión. Una vez que hemos analizado todos estos cambios, y como ya ha explicado Isabel, nuestro objetivo era conocer la opinión y las expectativas de las partes implicadas en este proceso. Así pues, hemos realizado tres pasos fundamentales en nuestro proyecto, una revisión bibliográfica, un diseño de cuestionarios con su posterior consulta a un panel de expertos y un análisis e interpretación profunda de los resultados obtenidos. En la revisión bibliográfica queremos contaros que hemos hecho un estudio profundo de la norma actual y hemos utilizado el último borrador de la revisión de la norma de marzo de este año. Y por último, hemos consultado la gran cantidad de artículos de entidades de certificación diferentes, de asociaciones de normalización de diferentes países, todo ello con el objetivo de conocer realmente qué cambios va a introducir esta nueva versión frente a la actual y comprender esta nueva estructura que contaba Ana y conocerla bien y ver los cambios realmente. Todo con el objetivo de que el diseño de los cuestionarios fuera muy focalizado para obtener realmente la información que nosotros queríamos obtener de cada parte. En este diseño y como os he contado, hemos tenido en cuenta cuatro partes implicadas. Las organizaciones certificadas con esta norma, aquí veis su papel, los asesores externos, las entidades de certificación y la entidad de acreditación. Para ello, hemos generado un panel de expertos para nuestra consulta, con representantes de cada una de las partes. En este caso, hemos contado con la participación de empresas, tanto del sector servicios, industriales, hemos tenido pymes y grandes empresas, hemos tenido diferentes consultores especializados, hemos contado también con la participación de entidades de certificación muy conocidas como AENOR, DNV y demás, y con un representante de la entidad nacional de acreditación. Todo ello lo hemos hecho para, como os he dicho, poder estudiar las deficiencias actuales del sistema de gestión y conocer esta preocupación de los expertos sobre qué va a cambiar y demás en esta nueva norma. Aquí os queremos mostrar cómo ha quedado nuestro cuestionario. Como veis, consta de un bloque común. En este caso, este ha sido el de las empresas, que es el más completo, pero bueno, están todos los bloques. Un bloque común sobre la opinión actual de los sistemas de gestión y una valoración sobre los 10 cambios previstos que hemos analizado. Un bloque específico en el que se les ha preguntado exactamente y específicamente por cada uno de los cambios. Podéis ver que hemos diferenciado en preguntas de valoración más concretas y siempre se ha dejado un espacio para que cada consultor pueda desarrollar sus... Consultor, perdón, cada experto pueda realmente expresar sus opiniones y eso va a enriquecer mucho nuestros resultados. Y por último, y como os he comentado, este es el de la empresa, hemos añadido un par de bloques más sobre la valoración de la implantación de estos sistemas con la nueva norma y una valoración del proceso de auditoría. Y con todo ello hemos obtenido unos resultados que voy a empezar a contaros y seguirá mi compañero Jaime. En el bloque común les hemos preguntado inicialmente hasta qué punto piensan que un sistema de gestión con la norma actual garantiza realmente un buen desempeño ambiental en la organización. Generalmente su opinión es que sí que lo desempeña, sí que garantiza ese comportamiento ambiental adecuado, pero coinciden todos en apuntar que es una buena herramienta el sistema de gestión pero que necesita un buen trabajo detrás, no sirve solo con la herramienta. Y respecto al nivel de cambios reales, estos cambios que os hemos contado, si piensan que van a ser realmente muy diferentes y demás, tienen una opinión a priori moderada, no es tan fuerte porque también coinciden en que, bueno, pues como ISO es un organismo muy grande, es difícil ponerse de acuerdo y realmente que estos cambios se vayan a llevar a cabo. Pero bueno, en principio tienen una actitud ahí moderada. Y bueno, para terminar el bloque común, hemos preguntado acerca de las deficiencias de los sistemas de gestión actuales. Como podéis ver claramente, hay dos deficiencias muy grandes. Una es la falta del compromiso liderazgo de la dirección, que bueno, como os hemos explicado, en la nueva versión se ve reforzado este requisito con un mayor liderazgo y por tanto, bueno, se espera que esta deficiencia que ellos acusan vaya a quitarse. Y por último, el sistema de gestión consideran que es exigencia de mercado pero que realmente no está integrado en la estrategia de la empresa. Y hemos visto que también se va a ver reforzado en esta nueva versión por los requisitos que os ha comentado Ana, de contexto a la organización y grupos de interés, cadena de valor, la perspectiva de análisis del ciclo de vida y los riesgos y oportunidades de estos grupos de interés. Y bueno, ahora en los específicos os voy a contar Jaime. Gracias Diana. Bueno, a continuación, ya entrando en cada uno de los cambios novedosos para la versión de 2015, como veis tenemos en la parte inferior del gráfico todos los cambios y una línea roja que significa la complejidad de aplicación para cada uno de estos cambios, en opinión de los consultados y la oportunidad de mejora que ellos consideran que tiene. En general, como podéis ver, la oportunidad de mejora es superior a la complejidad de aplicación en todos los casos, excepto en el análisis del ciclo de vida. Y bueno, ya centrándonos en aquellos que tienen una mayor complejidad de aplicación podemos ver que son todos los cambios de enfoque. Es decir, que en realidad los consultados no terminan de ver cuál va a ser el resultado definitivo de estos cambios y digamos que creen que puede ser bastante complejo de aplicar aún no conociendo los resultados definitivos. Por otro lado, teniendo en cuenta aquellos que tienen una mayor oportunidad de mejora podemos ver que hay dos de las reivindicaciones, digamos, ya clásicas de los sistemas de gestión como es un mayor liderazgo y compromiso de la alta dirección que además sabía que era una de las deficiencias de los sistemas de gestión actuales y el refuerzo del cumplimiento legal. Además, también es llamativo, incluyen el contexto de la organización y la inclusión de los grupos de interés con lo cual sí le ven cierto potencial a este nuevo enfoque de los sistemas de gestión de ISO sistemas de gestión ambiental. Bueno, tenemos en el informe además un trabajo digamos más grande de los resultados hay una serie, estos son los cambios digamos desglosado en las puntuaciones bajas, medias y altas esto es para oportunidad de mejora y para complejidad de aplicación y bueno, decir que en el informe hay mucho más además con resultados específicos para cada grupo en concreto, aquí solo estamos exponiendo los comunes, digamos los que todos han contestado. Y bueno, luego ya entrando a la interpretación que hacemos de los resultados que hemos obtenido a partir de los resultados cuantitativos y los resultados cualitativos que nos han ido dando todo el panel de expertos bueno, pues ya entrando en cada uno de ellos vemos por un lado la modificación de la estructura de la norma en general tiene una buena aceptación por parte de los consultados aunque es cierto que hay un menor interés por aquellos que ya están trabajando con sistemas de gestión integrados porque no le ven digamos esta mejora aunque en general sí que creen que es una buena oportunidad para la integración de los sistemas de gestión por otro lado, entrando ya en mayor liderazgo y compromiso de la alta dirección vemos que en general consideran que tiene una alta oportunidad de mejora y además es una de las deficiencias actuales de los sistemas de gestión pero es cierto que consideran que hay una dificultad de verificar externamente esta implicación de la alta dirección y además es uno de los puntos en los que tradicionalmente es más difícil llegar a un acuerdo en un organismo como es ISO internacional con pequeñas y medianas empresas más grandes es decir, es muy heterogéneo y es complicado llegar con lo cual hay un escepticismo respecto al resultado final de lo exhaustivo que puede llegar a ser este punto teniendo en cuenta ya hablando sobre el contexto de la organización grupos de interés y la cadena de valor piensan que estos dos puntos son necesarios para conocer mejor tu organización tus procesos, el entorno que te rodea y las expectativas de los grupos de interés pero sí que puede entrañar una dificultad mayor para pymes y además necesita un tiempo de adaptación alto porque es un cambio de enfoque bastante radical sin embargo, ya entrando en el nivel de exigencia que consideran que sería adecuado hay digamos divergencia, depende del grupo al que consultes tenemos por un lado las organizaciones que piensan que debería ser un nivel de exigencia bajo sin embargo las entidades de certificación piensan que un nivel de exigencia moderado sería el más adecuado para que realmente estos puntos tengan credibilidad y sean efectivos bueno ya entrando en la parte de riesgos y oportunidades realmente es la culminación de este cambio de enfoque es lo que va a servir para tomar acciones concretas que digamos sirva para mejorar la organización de cara sobre todo a los grupos de interés entonces es la forma de integrar medio ambiente y estrategia en una aproximación digamos en cierto modo de este sistema de gestión a la responsabilidad social este acercamiento a las expectativas de las partes interesadas en general piensan los consultados que puede ser, que puede llevar a unos mejores resultados reputacionales para las organizaciones y quizá cumplir los objetivos de negocio la perspectiva de análisis de ciclo de vida como hemos dicho era uno de los cambios más controvertidos o más que menos veían claro los consultados de hecho le daban una complejidad de aplicación mayor a la oportunidad de mejora que podría suponer aunque en general coinciden en que es una buena herramienta a la hora de identificar aspectos indirectos por el análisis digamos desde el inicio hasta el final de todos los procesos de la organización en general la crítica es que es la aplicación de un requisito de certificación de producto, servicio o compañía a un sistema de gestión con lo cual puede hacerlo muy complejo bueno ya hablando sobre la comunicación externa tenemos digamos una exposición bastante dividida de los consultados por un lado aquellos que lo consideran excesivo dicen que argumentan digamos que puede haber una que puede si es obligatorio este requisito puede estar enfrentado a la política empresarial y que además supondría un mayor esfuerzo hacer esta comunicación obligatoria y los que creen que es adecuado argumentan que da una mayor credibilidad al sistema de gestión ambiental y que además contribuiría a mejorar la imagen frente a los grupos de interés de la empresa y sobre qué comunicar pues también tenemos diferencias de criterio por un lado aquellos que son más convencionales opinan que la política y quizá hacer un informe ambiental sería lo adecuado y aquellos que quieren una mayor transparencia opinan que debería irse hacia resultados brutos de indicadores ya por último para terminar con la interpretación de los cambios respecto al cumplimiento legal los consultados también hay cierta divergencia por un lado tenemos al grupo general que tiene unas altas expectativas respecto a este cambio que piensan que realmente va a suponer una diferencia mientras que algunos auditores dicen que en realidad no habrá una gran gran diferencia con respecto a lo actual porque realmente ya se debería estar cumpliendo la legislación y bueno ahora ya para concluir Isa os va a comentar las conclusiones Isabel Garballo, perdón Gracias Pues bueno para concluir queríamos remarcar una serie de conclusiones que hemos sacado a partir de la realización del proyecto una de ellas es que bueno los sistemas de gestión ambiental que se encuentran certificados conforme a la ISO 14001 del 2004 son en general herramientas de gestión que no se encuentran integradas dentro de la estrategia global de las organizaciones entonces bueno realmente estos certificados pues hemos visto que cada vez aportan menor valor interno y menor diferenciación en el mercado por lo que la nueva versión de la norma pues lo que busca es como dar un impulso a este aspecto y fomentar la integración de estos sistemas por otra parte bueno al ser una norma internacional y de alta aplicación se ha considerado que se producirán cambios de enfoque en esta nueva versión pero que realmente la exigencia pues será un poco limitada luego bueno también comentar que consideramos que la estructura de alto nivel será de gran utilidad ya que fomentará la integración de los sistemas de gestión y luego bueno como otra conclusión pues decir que en general las organizaciones presentan una posición defensiva respecto a los cambios más novedosos ya que bueno puede suponerles un esfuerzo adicional adaptarse a los cambios y mantener el sistema y por otra parte los auditores y consultores presentan cierta inquietud acerca de qué nivel de exigencia considerar pero por otra parte coinciden en que son necesarios unos criterios de unificación por parte de todas las partes implicadas luego bueno como en otras ocasiones ha sucedido se espera que que haya como una especie de carrera por ser la primera organización certificada o la primera certificación la primera entidad de certificación conforme a la nueva norma una vez que se publique pero bueno independientemente de esto lo que se considera claro es que se necesitará un tiempo de adaptación y aprendizaje por parte de todos los implicados y ya como conclusión final pues decir que consideramos que la ISO 14001-2015 podría ser una oportunidad de mejora para los sistemas de gestión ambiental así como para vincularlos con las estrategias globales de las organizaciones introduciendo un enfoque similar al de los planes de la responsabilidad social corporativa y bueno daros las gracias por vuestra atención y esperamos que que os haya resultado interesante y si tenéis alguna pregunta pues estaremos encantados de contestar bueno muchas gracias enhorabuena por el proyecto tenía un par de dudas respecto a decirse que el análisis del ciclo de vida es tienen la la que contesta la gente o la impresión que tiene es que como es difícil de implementar pensáis cómo se puede resolver ese problema si en realidad bueno claro lo ven desde el punto de vista de que hay que recopilar muchos datos en fin todo el proyecto que comentaban nuestros compañeros hay que hacer una hay que recabar exhaustivamente mucha información y piensan que esto integrarlo en un sistema de gestión puede estar fuera de lugar en realidad lo que la norma pide es utilizar la perspectiva de análisis de ciclo de vida a la hora de tener en cuenta la cadena de valor por ejemplo es decir no en realidad no te está pidiendo que hagas toda esta toda esta labor de investigación y de recabar números al final sino más bien utilizar el punto de vista que se utiliza en el análisis de ciclo de vida desde el principio hasta el final de tus procesos y más allá mucho más allá normalmente para digamos actuar no es un análisis de ciclo de vida al uso digamos vale y la segunda decís los directivos o la organización no tiene una resistencia o se están como defensivos pero es una exigencia de mercado ¿qué quiere decir que es una exigencia de mercado? Sí los sistemas de gestión ambiental en este momento en muchas partes pero en España sobre todo son digamos al final suponen la diferencia entre que un cliente te contrate o no te contrate que puedas optar a un concurso de la administración o no esto es digamos la principal uno de los principales motivos por los que a nivel internacional y en España en concreto se están certificando las empresas entonces no es aparte digamos que son dos puntos separados luego la parte de la alta dirección es digamos lo que reclaman aquellos que están trabajando con los sistemas de gestión ya sea desde la organización o desde las entidades de certificaciones que creen que la alta dirección no se está implicando todo lo que dirían estos sistemas de gestión quizá porque no le ven este valor añadido en este momento a sus organizaciones o a sus empresas claro hemos visto que los sistemas de gestión están ahí que los tienen muchas empresas pero que realmente pues eso la alta dirección lo tiene esa empresa lo tiene pero no está implicado no realmente medio ambiente todavía da como un poco de miedo entonces bueno la nueva la nueva versión eso quiere impulsar todo este tema de que esté un poco más aparte de que sea más amplio en la empresa que la alta dirección y no solo lo conozcan los de medio ambiente sino que los demás también están implicados o sea lo ven como algo que tienen que hacer pero que no les aporta nada no sé como algo tengo que cumplir con estos requisitos pero no le ven que les aporte valor si lo ven como que bueno hay unas exigencias legales y tienen que cumplirlas pero no ven como las ventajas que puede tener para ellos para su organización más allá de lo ambiental o sea ellos como que están más pendientes de su negocio no de ganar dinero por así decirlo entonces no ven que un sistema de gestión ambiental por así decirlo pueda ayudarles a conseguirlo o sea no no ven tanta ventaja como para implicarse en ello ¿Veis alguna manera de convencerles? Sí bueno de hecho pensamos que el enfoque que se pretende darle intenta avanzar mucho más en la estrategia global de la empresa por ejemplo lo de el enfoque nuevo de riesgos y oportunidades es una forma muy clara de conseguir que a través de tus partes interesadas de tus grupos de interés puedas obtener unos beneficios para tu empresa ya sea quitándote unos riesgos que puedas tener latentes por ejemplo pues como decía mi compañera Ana porque tengas pues un riesgo de un proveedor que está haciendo las cosas mal y esto te pueda repercutir o bien o que puedas tener una mejora una oportunidad para ti en el hecho de si tus grupos de interés están demandando una determinada mejora ambiental pues por ejemplo que tengas una certificación en tus TETRA en tus BRICS por ejemplo de leche pues incorporarlo y esto te puede dar una ventaja competitiva vale muy bien muchas gracias bueno yo darle la enhorabuena me ha parecido muy interesante y además me ha servido porque no me sabía yo los detalles sabía que iba a haber un cambio pero ya está con lo cual con lo cual fenomenal yo tenía dos preguntas dos cosas que no me han quedado muy claras una cuando habláis del cambio de estructura de alto nivel a ver si podéis intentar o explicar un poquito a qué se refiere y otra o sea veo que más allá de los requisitos o a lo mejor no sé si la norma lo detalla o no lo detalla pero bueno un poco la idea es exactamente a qué se refiere con este cambio de estructura y otra es habláis que se va más allá de cumplir con la legislación que incluso se habla de que ya va a haber como requisitos voluntariamente adoptados por parte de las empresas entonces es obligatorio adoptar este tipo de requisitos voluntarios o sea ya la norma te está exigiendo ir más allá del cumplimiento legal o es un tema voluntario y se puede parecer un poco a los objetivos que se ponen anualmente en todos los sistemas de gestión en principio lo que la norma te dice es que tengas en cuenta tus grupos de interés o sea esa imagen que hemos puesto que se agranda mucho entonces al dar la empresa identificar las expectativas las demandas de todos los grupos evidentemente tendrá que que lo va a tener en cuenta que es lo que dice la norma entonces al tenerlo en cuenta se tendrá que comprometer a diferentes cosas no te dice que sea una ni que sean tantas entonces pero que la que hayas hecho que la cumplas igual que la legislación obviamente no va a ser por lo que hemos visto no va a ser tan estricto como la legislación pero sí que se intenta que ya que lo tienes en cuenta que no sean meramente oye que pongo esto aquí no que realmente se hayas comprometido y hagas por ellos y respecto a la estructura de alto nivel básicamente se trata de digamos bueno es una de las depositivas que hemos retirado porque bueno al final la limitación de tiempo es la que es básicamente se trata de cambiar la estructura general del sistema de gestión en ISO 14001 era de una forma en ISO 9001 es de otra diferente pero en el fondo había muchos puntos que eran comunes entonces lo que se ha hecho ha sido partir la norma digamos reorganizarlas las dos para que al final sea mucho más sencillo para una persona que solo conoce uno de ellos entender ambos y además integrarlos de manera conjunta si además eso hay empresas que tengan varias certificaciones pues les será más fácil si tienen una estructura común a todas ellas bueno pues yo os felicito con mayor motivo porque además al margen de la presentación sé todo el trabajo que hay detrás y es verdad que empezasteis a trabajar con muy poquita información con ese borrador que es prácticamente definitivo pero que no deja de ser un borrador de norma y a partir de ahí habéis hecho toda la labor de un poco de profundizar en todos los cambios estas normas nos dicen cosas que hay que hacer pero nos dicen cómo un poco lo que preguntabas tú por tanto toda esa labor está hecha y como es un tema en el que todavía la gente se está poniendo un poco al día hasta que se apruebe que será a principios del año que viene por tanto yo creo que sí que habéis hecho un documento útil para la gente que quiera un poco enterarse de qué va esta nueva versión de la norma y eso aunque quizá no luce mucho porque no deja de ser una norma y de ser siempre densa y demás pues es un trabajo que tiene valor y que yo creo que lo habéis hecho muy bien por mi parte bueno por haceros una pregunta así muy concreta que tampoco estaba preparada como dice Marcos si mañana empezáis a trabajar en una consultora llegáis a un cliente y tenéis que plantearle pues la adaptación de su sistema de gestión a la nueva versión ¿qué le diríais o qué le transmitiríais como núcleo como enfoque principal de cambio? bueno pues en principio si ya tiene la norma actual y lo que quiere y necesita es adaptarse en principio no va a cambiar mucho la estructura que ya tiene o sea su sistema de gestión pero sí que sus miras digamos que se tienen que ampliar entonces bueno que realmente los cambios en principio no van a van a ser no van a ser muy fuertes van a ser realmente o sea que no se asuste así de primeras el cliente que no piense que va a tener que emplear muchos recursos de personal o económicos pero no sé yo lo veo así o sea que realmente el cambio va a ser fuerte más de enfoque pero no tanto de la manera de llevar el sistema de gestión al cliente mis compañeros están de acuerdo bueno digamos que el sistema de funcionar el sistema de gestión en sí es lo mismo lo único es que ahora tienes que tener en cuenta más cosas yo diría que lo principal quizá es el contexto de la organización y los grupos de interés esto es lo principal yo empezaría identificando los grupos de interés describiendo bien la empresa y luego lo demás sale un poco por añadidura al final el conocer a tus grupos de interés te va a llevar a emprender mejoras que lleven en ese sentido y al final es esto de lo que se trata bueno pues gracias gracias y enhorabuena gracias